Forsaken Neon Este nivel es un Hard Demon No sé que me estoy enfrentando Realmente, vengo de jugar Viru Y bueno dije, quiero algo más complicado Y pues aquí estamos Vamos a ver a que me enfrento Los dejo con el video ¿Qué hay más que hacer? ¿Qué hay más que hacer? Oh, neta, no dio What? No dio No da No da Porque no da click Ah, como va de bajada Ok Bueno No va y mal Ah, el cambio de velocidad Hay que tener cuidado Pues Darle muy despacio Es que este cambio de velocidad Hay que tener cuidado Ay, no mames Tampoco cerrado eso Ay, esa curvilla Que está ahí Ah Uy, es que es invertido ahí La madre Ay, pinche curva Ay, es un... Te dejas caer y le das Uff Uff Uff, 30 Otro día Otro día Otro dólar Jeje Uff Es caer muy abajo What? ¿Cómo murí ahí? Sí Sí, cierto Era elevarse Pero mira Ya llevamos a la mitad del nivel No mames No mames No mames 49 49 Forzáquenme un día No sé qué Vamos a jugar Qué frío Vamos a practicarlo No es un nivel fácil Ok Es difícil No puedo tomármelo A la ligera No jodió O qué No es какое No es algo Ahí No es algo Vamos a 10 Ok 20 Ya es como Ahí es muy rápida y es muy rápida tienes que hacer un pinche clic así está no mames siempre muero ahí el clic no lo olvides no 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 tienes que tocar el suelo sino las estructuras te van a moldear a su gusto no mames qué pedo por qué por qué what me le di o sea le di pero no le di what eso es un bugazo no mames por qué no mames ya no por qué muero por qué muero en esa parte bien no por cómo en qué me morí no 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 es una broma de mal gusto no esa parte no me di clic ya sabía ese clic es muy preciso ese que había muerto y no es que no veo no veo no no a ver es que ok más o menos ya la ya what no mames neta ni siquiera toqué el orro y literalmente estaba como 20 metros lejos guau que si es el tema y después un día no sé qué jugando a esta mamada en la edición sale el día y ya lo tenemos prácticamente de hecho va a ser un intento y luego lo voy a practicar como ven ya me sale este playing a salte pero día otro dólar vamos a intentar hacer algo más en fuerza que neón que me está costando y a partir de aquí se pone muy difícil vamos a practicarlo un poco no mames es sólo volar lo que hace tres mil intentos ah 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 No mames, ay dios mío Justo en la parte que más había practicado ¿What? ¿Cómo agarré esa moneda? ¿Quién sabe? No mames, ¿cómo que no? Pero sí le di click, ¿cómo que no llegó? Eso está bugeado No mames, no mames No puedo creerlo No puede ser Pero en lo más fácil En lo más fácil Ay dios, pinche corazón Me... Me causó casi un infarto en esa parte No, sabía Voy a grabar, voy a guardar esto No mames No mames Como pueden ver Ya no nos cuesta nada Es literalmente Intentarlo y ya está No, puede salir No mames A ver No me siento activado Lo voy a activar Ah, no veo nada Y verga Eh, no mames Neta Neta me estás diciendo que Ese... Esa pequeña esquinita Me la cuenta Para saltar ¿O qué está pasando? Porque le estoy dando bien Ay, no voy a ver el Pinche No ma... ¿Qué? No, le di click No, le di click No, me di cuenta Que le di click Y por eso bajó Puta madre No mames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le dejé de dar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dejé de dar? Es buena pregunta No mames No puedo creerlo Es que esa parte es insana Esa parte es insana Literalmente Te desvías poquito Mamaste Básicamente Es insanísima Esa parte Bien lo dijo Un... Un compa No ma... Güey Es una mamada Que te pongan eso ahí Es una mamada Que te pongan Un bloque invisible En esa parte No pa... No, perra vida Le di de más Le di de más No, le di de más Dios Bueno, acabé el stream Pero la diversión Pero la diversión continúa No puedo creerlo Neta Le di click Pero no lo detectó No mames ¿Por qué me muero Siempre en esa esquina? No... Te puedo creer Morir Es la muerte más ridícula que he tenido Morir en la punta de ese pico No, qué mamada No, neta ya No, no... Dios 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 Voy a continuar Voy a continuar Me iba a quedar Hasta los 100 intentos Pero voy a continuar No, no... 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 no mames 95% no te lo creo no te lo creo no te lo creo como morirá en el final era lo último voy a seguir voy a seguir no me importa cuánto tiempo me tome no me rendiré y descansé un poco tenemos bueno no me molesta no me voy a molestar más puto bloque invisible la madre ahí ahí me emociono poquito valió verga porque muero y cuando voy tranquilo ahí nunca muero no hay no vuela 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 porque dejaste de volar ay no mames no puedo creerlo pinche corazón eh no porque 98 por que por para además porque él me persigue bien no no porque ¡Más, más, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No puedo creerlo! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esto no es normal! 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 ¡Vamos! ¡Por fin me pasé este nivel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Cuando encontré el agarre del mouse perfecto Dije, ya, me lo voy a pasar ¡Dios santo! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Verga! ¡Fue demasiado! Era el color también Es difícil distinguir ese color De mi icono, el de antes Con ahora el nuevo ¡Ay! ¡Me pasé for second! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Uf! Ahora sí Es el modo Modo pro Pero vamos a regresar a la normalidad ¡Ah, la madre! Es que tenía que caer hoy ¡Tenía que caer hoy! No había otra ¿Era hoy o nada? ¿Cómo era mi color? Ya no me acuerdo ¿Cuál era mi color? ¿Era algo? ¡A ver! ¡Juntar al dragón! ¡Este! ¡Esta nave! ¡No está nada mal! ¡Me sirve más que esta! Muy buena ¡Ah! ¿Cómo eran mis colores? ¿De qué han de estar acá? ¡No! ¡Se cambiaron también ahí! No, pero ¿cómo eran? Era algo así Sí, era así ¡Ahí está! Finalmente Nos pasamos El maldito nivel No me emociono tanto Porque ya había llegado al 98 Y era solo hacer eso Literalmente Era eso El fly Y ya ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! Hasta Fuiste un guerrero admirable ¿Una cómodera? Nah, ni idea Pero ya está Por fin Se acabó eso Ahora Future Funk Bueno, antes de irme Quiero mandarle un saludo a Angelito Que me pregunta Si hago directos Sí, si hago directos Bueno, recientemente Así que un saludo Desde Guatemala Bueno, aquí desde México Un saludo a Xciago Que me dice GG De grado chiquito Así es Tal cual Tal cual Y un saludo a David Que me recomienda un nivel Llamado Petch Hork Que ya lo jugué en práctica Tiene una gran canción Así que un saludo Y bueno Pues gente Feliz Navidad Espero que Abracen a sus seres queridos Espero que La pasen muy bien Y bueno Ya nos estaremos viendo En otro video Estoy LeandroJD Y nos vimos Chau 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 Gracias por ver el video.